aquí. Bien, bueno, compañeras, compañeros, bienvenidas una vez más a las noticias multipolares. Hoy siempre realmente, ya sabéis, siempre toca en estos momentos hablar de Palestina, en hablar de Gaza, con el permiso de muchas otras cosas que están sucediendo, que también en un momento dado deberían tener un huequito más adelante, aunque ya digo, la autoridad manda e impone ahora mismo el relato y la lucha que estamos haciendo en estos momentos creo que debe ir a encaminar en este sentido. Llevamos 60 días de genocidio en Gaza. En Gaza ahora mismo son las 7 y cuarto de la tarde. Los bombardeos continúan con una violencia muchísimo mayor que la que veníamos acostumbrados unas semanas atrás. Ya veremos un poco a qué se debe esta historia. Y bueno, si me permitís, antes tenía la intención de decir algunas pocas palabras sobre lo que está sucediendo en estos momentos justamente en Ucrania. Mirad, el régimen ucraniano en estos momentos se está descomponiendo a cachos. Ahora mismo hay una guerra ya declarada y ya absolutamente pública entre Zelensky y Salushni. Salushni es el jefe militar de Ucrania. A Zelensky lo está apoyando fundamentalmente Reino Unido y apoyando o dirigiendo o manipulando, como queráis decir, mientras que a Salushni parece que tiene un poco más el beneplácito. Eso para hablar así un poco rápido, ¿no? Beneplácito de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Salushni en este momento... Bueno, fijaros, esta foto es muy curiosa porque en ese momento, creo que era el cumpleaños de Salushni, Zelensky le estaba regalando un maletín que parece una pizarra para colocar cualquier cosa, para cualquier meme ya se utilizará en su día. Pero en ese momento le estaba regalando una pistola, ¿no? No sé. Y era una especie de predicción a futuro de lo que va a suceder entre ellos. A ver, de momento lo que seis mujeres, sabéis que es el premio Pulitzer este norteamericano que ha desvelado un montón de cosas, entre otras que pasó justamente con el... con la explosión, la voladura de los Nord Streams, ha publicado que los dos Valery, Valery Salushni y Valery Grasimov, que es el jefe militar ruso, están haciendo... están reuniéndose en plan militar para llegar a un acuerdo de paz. En estas reuniones se están haciendo a espalda de Zelensky porque todo el mundo es de la opinión que Zelensky no puede estar negociando nada con Putin directamente porque en todas las cosas ha hecho una ley que cualquiera que se reúna para negociar con Rusia puede ser eliminado por ello, puede ser al menos es algo punible, ¿no? De hecho, algunos de los que estuvieron en las primeras meses de negociación acabaron con un tiro en la nuca. Entonces, le han dejado a estos dos señores que lleven la batuta desde el punto de vista de ese acuerdo de paz, son dos militares. Salushni se ha... en varias ocasiones ha llegado a decir que, bueno, ese es un militar de la escuela soviética y que admira la forma de trabajo militar que han hecho los rusos y a veces incluso desde el otro lado también han llegado algún tipo de buenas sensaciones a la hora, digo, a nivel militar del desempeño también desde el lado ucraniano. Ya digo, ahora mismo, pues, Zelensky como está defendiéndose de esto, Zelensky lo que está haciendo es jugando con unos cuantos de sus militares que él no ha nombrado, básicamente a dedo, como jefe de, como persona de miembro del Estado Mayor, y está dirigiendo las operaciones él como si él fuera un militar, yo creo que está endiozado de una manera absolutamente brutal, y esto hay mucha gente que dice que puede acabar directamente en un golpe de Estado, que se está esperando un golpe de Estado para quitar de en medio a Zelensky antes incluso de las elecciones, o bien declarando esas elecciones y sabiendo que Salushni las puede ganar, porque ahora mismo es mucho más popular que Zelensky, porque a veces a la Unión se ha negado a hacer algún tipo de, no sé, embajudo o en algún otro sitio a lanzar batallas de lo que llaman asaltos de carne, ¿no?, mandar a soldados a la picadora, y porque desde el punto de vista militar era una auténtica locura, y sin embargo, desde el punto de vista político, pues, Zelensky sí que ha tomado esa decisión en contra de su jefe militar, ¿no? Mira, al asistente de Salushni, pues, se le mandó una carta bomba, murió, era una especie de granada o algo así, al jefe de los servicios secretos se le intentó envenenar con metales pesados, y al final, pues, su mujer, la que se envenenó, o sea, aquí hay ahora mismo un juego de tronos absolutamente bestial, y que no sabemos cómo va a acabar. La guerra está absolutamente perdida, ya no hay nadie, vamos, incluso el Salushni, creo que fue en Financial Times hace unos días, hizo unas declaraciones diciendo que esto no iba muy lejos, ¿no? Esas declaraciones, junto con otras que ha habido de reconocimiento de la derrota o del fracaso de la contraofensiva, están haciendo que la gente en Ucrania ahora mismo están absolutamente desmotivadas, hay gente que llama a Salushni, bueno, vendido a los rusos, pero también a Polonia, o algo así, bueno, el número dos de Zelensky ha hecho declaraciones también de Polonia, desde el punto de vista político, diciendo igual que esto no hay quien lo apañe, el propio Stoltenberg, el jefe de Darío Moral de la OTAN, ha dicho que debemos esperar muy malas noticias desde Ucrania, y luego si a esto le sumamos que en Estados Unidos, pues, no pueden enviar más dinero, porque ahora mismo ni siquiera Biden tiene la llave para mandar ese dinero, porque no tiene el control de las cámaras, pero además, desde el punto de vista militar, también se han quedado prácticamente sin ningún tipo de reservas para enviar, porque ya se están enviando a costa de los propios stocks de los ejércitos, el tema se antoja bastante, bastante jodido. Hoy he estado escuchando un poquillo alguna cadena de televisión del mainstream en el Estado español, y bueno, para ver un poco qué habría que, o qué están hablando, qué están atreviéndose a decir, bueno, han reconocido que se ha tomado Marjinka, una ciudad relativamente importante, lleva varios meses, bastantes meses, asediada, y ya que ha dado muy poquito tiempo, yo creo que los rusos han estado jugando justamente con el tiempo para decir, ya queda muy poquito, vamos a dejarlo que siga mandando gente, y bueno, nos ha interesado desde el punto de vista, vamos a llevarle mediático, han dado el hachazo y han acabado con ese 4 o 5% que quedaba de Marjinka, que es el único que reconoce los medios occidentales, sin embargo, Cromove, Artyomov, Koye, bueno, y algunos que están prácticamente a punto de caer, porque ahora lo que está de moda es decir, el frente está estancado, aquí no hay ningún tipo de avance, esto no va a ningún lado, no hay solución militar, lo que sea. Lo que están diciendo es que Rusia está avanzando, y si fijaros en el mapa que he compartido de Marjinka, perdón, de Abdiqa, estáis viendo que el cerco se está cerrando sobre la ciudad, ahora mismo creo que de un punto a otro, desde aquí hasta aquí, realmente lo que hay son un poco más de 5 kilómetros, hay solamente un par de carreteras donde se le pueden meter insumos a los militares, y armas a lo que necesiten, y dentro de poco van a estar cerradas, con lo cual, allí va a ser otra ciudad, y además está cayendo a una velocidad que nadie se podía esperar, porque es una ciudad enormemente fortificada desde 2014, y todo el mundo la compara con Bakhmut, pero sin embargo, a pesar de esa fortificación, en vez de entrar directamente por la línea que estaba fortificada, lo que están haciendo es entrar por los flancos, rodearla, no sé si van a cerrar, creo que no, lo cerrarán el cerco, sino simplemente va a ser un cerco operativo, para tenerlos a tiro en ambas zonas, y tomarla a placer, de momento están bombardeando casi diariamente con bombas FAB, con esas bombas de, como a llamarles de gravedad, pero a las que se ha añadido un sistema de planeo inteligente, con GPS incluso, pero estamos hablando de bombas de hasta una tonelada, o una tonelada y media, aquellos están, básicamente están destruyendo absolutamente todo, hay una fortificación muy parecida a la que había en Mariupol, que es la factoría de Coque, una zona con subterráneos, con muchas naves industriales, etcétera, y bueno, el momento que tomen la zona industrial del sur, que ya está muy, muy tocada, y en la factoría de Coque están prácticamente dentro, aunque sea en la afuera, creo que esto va a ir bastante más rápido de lo que se oye. ¿Qué es lo que se quiere, creo que se está negociando por estos señores en, ¿qué acuerdo de paz se quiere firmar? Pues muy fácil, por explicarlo, mantendrían la, la Crimea como parte de Rusia, las provincias, las cuatro obras que están en manos de Rusia serían también rusas, pero creo que se habla más o menos de esperar a marzo a unas elecciones para confirmar lo que todo el mundo sabe, que esas cuatro provincias, y si se hicieran en muchas provincias pasaría también mucho más, querrían seguir formando parte de Rusia. Pero quizás pues hayan, hagan una especie de paripel de unas nuevas elecciones con observadores internacionales, para que así Ucrania tragara un poco. Eso fue lo que, fijaros, eso se viene, se viene hablando, yo incluso lo escribí, lo escribí hace tiempo, que era una de las salidas que Occidente estaba barajando en su momento, pero claro, ahora mismo ya con el, con el control absoluto de esas cuatro provincias, salvo algunas zonas muy concretas, el gravatorio y el labial, en el caso de Donetsk, el lugar prácticamente está tan completo, y Saporilla y Gerson, bueno, Gerson se tiraron hacia la orilla, izquierda del Dnieper, se quitaron para evitar tener un flanco o descubierto, pero al fin y al cabo es, es lo que, bueno, es decir, vamos a reconocer la realidad de lo que, de lo que ha caído, de lo que ha sido liberado por Rusia en este momento, esa realidad sobre el terreno pasaría, a ser la legalidad internacional, admitida por Ucrania y por Occidente, y, entraría quizás, en la OTAN, en Ucrania, pero, sin la posibilidad, de mantenimiento, de armas ofensivas, frente, frente a Rusia, que podrían hacerle pupa, o susto, o disuasión, frente a Rusia, eso es más o menos, de lo que se está hablando, el aspecto de los americanos, quizás también, dice que tiene buenas fuentes, tres fuentes concretas, distintas, pero, bueno, no ha gustado nada a los ucranianos, tampoco ha gustado a los rusos, creo que los acuerdos de paz, normalmente, no gustarán a nadie, pero el hecho es que, pues que las provincias, más, de nuevo, Rosia, y del Donbass, que siempre han sido rusas, volverán, o siguen siendo los zonas, en este momento, y se quedarán donde, donde están, y quizás, incluso, se les pida, porque, esto no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de pura rendición, quizás, lo que se les pida, es que, las provincias al completo, aunque no hayan sido tomadas, liberadas, militarmente, por Rusia, o por las milicias, del Donbass y Lugan, pasen directamente, a formar parte, de Rusia, entonces, bueno, sabemos, si esto es igual, será, se estará hablando, estos términos, si no, si sí, pero, el hecho es que, prácticamente, ahora mismo, hay avances, avances diarios, no cesan, de la liberación, de pequeñas aldeas, algunas ciudades importantes, como Marginca, algunas ciudades, que caerán, dentro de poco, como Ardizka, y, y ahora mismo, el ejército está colapsando, fijaros, hay una noticia, que he escuchado, que me ha dejado, un poco, hecho polvo hoy, y es que, ha muerto, el primer menor, de edad, ucraniano, en una trinchera, se confirmó ayer, pero, ha salido la noticia, la noticia hoy, y ahora, ahora pensemos, un poco, o sea, resulta que, Rusia, Putin, en este caso, por, quitar a huérfanos, que estaban en el Donbass, que, que Ucrania había matado, a su familia, se los ha llevado, a zonas seguras, fuera del Donbass, en este caso, a Rusia, y, por eso, ha sido, imputado, por el Tribunal Penal Internacional, no se le permite salir, de su país, depende a qué sitio, etcétera, etcétera, y, y ahora, Ucrania, que, supuestamente, es quien lo denuncia, pues, está mandando a menores, a las trincheras, se le dice que no, que van a ir a retaguardia, que van a ir a labores de, pero, el hecho, es que están apareciendo personas de 60 años, personas de menores de 18 años, en la trinchera, del Donbass, y que están muriendo, la semana pasada, sabíamos gente que estaba muriendo ya de congelación, y, y en estos momentos, pues, están muertos, porque son gente, sin ningún tipo de preparación, se le ha enseñado, cómo manejar, eh, un arma, cómo tirar una granada, cómo manejar un, un rifle, o un rifle, un, un rifle de asalto, y una pistola, y, y lo han mandado allí, a morir, eh, como esos asaltos de carne, así que, bueno, no quiero, eh, comentar mucho más, simplemente, bueno, reírme un poco de Stolterberg, porque es que si algún día, cogiéramos las cosas que ha dicho, en estos últimos meses, eh, y lo que está diciendo ahora, es para, o sea, fundamentalmente, que Ucrania era el segundo ejército, más potente del mundo, eh, para el combate, ha dicho que durante la contraofensiva, se había recuperado más del 50%, ¿no? Que yo ya hablaba, había estado haciendo, no sé si era, no recuerdo, pero era un 1, un 2% de lo que habían podido recuperar, por un lado, pero que habían podido por otro, o sea que, etcétera, 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 que Rusia se le habían acabado las municiones, que Rusia, en fin, han dicho tantas, tantas barbaridades, que ahora, eh, pues se la están comiendo, y ahora, pues, están jugando justamente a eso, ¿no? A intentar preparar el cuerpo, a la gente, a los medios de comunicación, para, eh, detectar el fracaso absoluto, que ha supuesto, y la derrota, ahora le están echando las culpas, ya la culpa la tiene Salud, Salud, ni Zelensky, eh, da igual, la OTAN preparó una contrapasía magnífica, pero no han hecho caso, eh, yo qué sé, están diciendo un montón de chalajuras, para intentar, eh, salvar un poco, el, eh, el culo, ¿no?, ante la opinión pública internacional, y la OTAN es, no sé, la OTAN es, la mayor alianza del mundo, la más potente, etcétera, 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 y prácticamente, pues, se está quedando, eh, bueno, pues, derrotada solamente por un solo país, en este caso, eh, Rusia. Bueno, pues, ya digo, habría, habría mucho que, que ir hablando de, de Ucrania, lo dejamos para, más adelante, y vamos a, a comentar, eh, qué está sucediendo en Gaza, estamos hablando que llevamos ya 60 días de genocidio, y además, eh, en este momento, pues, con muchas, eh, fuerzas renovadas, por parte de, de los asesinos, terroristas, sionistas. Mirá, justamente lo que comentaba hace un momento, después de la, de la tregua, ahora mismo, todos los esfuerzos de Netanyahu, se dirigen, al sur, eh, y es curioso, ¿no? Porque, si tú me dices, a la gente del norte, iros al sur, que vamos a bombardear allí, y refugiaros en el sur, que ahí no va a pasar nada. Ahora ya, parece que, eh, están desertando del sur, y ahora se le está diciendo a la gente del sur, que se vayan a no sé dónde, eh, porque van a seguir bombardeando el sur. O sea, ya, Antón de Buterre ha dicho que no hay sitio, ningún sitio seguro, y que, eh, esto debe parar de, de alguna manera, pero, después de todas las, las impresiones de la tregua que hubo, ya, fue, directamente Israel, quien se negó a más tregua, eh, parece que todavía quedan, a, algunas mujeres, en, en poder de, de jamás, y parece que quedan algunas personas, eh, de mayor edad, algunos ancianos que también podían entrar en nuevos intercambios, e incluso, los cuerpos de, de, de algunos militares, eh, que, incluso, eso, ha matado, eh, el estado sionista, eh, en los bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza. Entonces, sabéis que, en muchas ocasiones, por cadáveres, los cadáveres han entrado en, en esas negociaciones, a veces con Líbano, a veces con la resistencia palestina, pero, eh, Israel no quería, no quería continuar, eh, la tregua. ¿Por qué? Muy fácil. Mm, en todas cosas, porque si, si la tregua se ampliaba, y se llegaba a un acuerdo de paz, el primero que se iba era Netanyahu. Lo tiene, lo tiene clarísimo, porque, sabe que, en todas las cosas que ha detallado, creo que fue ayer, o antes de ayer, se le abrió de nuevo, eh, el juicio que tiene por corrupción, o por haber aceptado regalos de más de, 200 mil dólares, de algunos empresarios, y, bueno, y otra serie de, eh, de causas anexas, que lo van a, a dar con sus huesos en, en la cárcel, ¿no? Sí. Así que, fíjate, va a pasar como, un famoso mafioso, ¿no? Que, que igual, eh, no entra, no se pudre a la cárcel por crímenes contra la humanidad, y lo cogen por un, por haber aceptado unos regalillos de crear cuartos. En fin, es lo que, lo que sabemos de, de esta justicia. Como siempre, me, me gustaría comenzar contando, cómo han evolucionado las bajas, tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Que los niveles son absolutamente distintos. Tengo la, la cifra de la semana pasada, para que, eh, veáis que, bueno, pues teníamos catorce mil, eh, muertos y treinta y seis mil heridos, y tenemos ya, pues quince mil muertos y cuarenta y un mil heridos, ¿no? Eh, si nos plantijamos en seis mil ciento cincuenta niños muertos, tenemos seis mil seiscientos, esos son datos de ayer, que los de hoy no están todavía cerrados. Cuatro mil mujeres a cuatro mil trescientas mujeres, y siete mil quinientos desaparecidos cuando teníamos seis mil ochocientos. En Cisjordania han pasado de doscientos, de doscientos treinta y nueve a doscientos cincuenta y cuatro, y, eh, los heridos en Cisjordania han pasado de dos mil sietecientos cincuenta a tres mil trescientos sesenta y cinco. Veis que, de momento, ha aumentado muchísimo, eh, de nuevo el ritmo de, de muerte. Creo que están muriendo, eh, creo que eran seis niños a la, a la hora en, en Gaza. Una auténtica barbaridad. Mientras el mundo contempla y no hace nada, no hace nada ni Europa, que básicamente es cómplice del Estado sionista, pero tampoco hace nada a la Liga Árabe, tampoco hace nada a un, un tal Erdogan que no para de pillar, pero no hace nada, no, no corta el agua, no corta el gas, no corta el petróleo, no corta los uniformes que les venden a las IDF, no corta absolutamente ningún tipo de vínculo económico, y sin embargo siempre está, lo único que hace, pues, referirse a Israel como Estado terrorista, eh, pero bueno, yo creo que simplemente cosas de consumo interno para mantener a su gente, eh, más o menos calladita y, y atenta a lo que, y olvidándose a los problemas internos, que, que no son un poco los que tienen, en este momento, eh, Erdogan y Turquía. Bueno, si, si seguimos mirando, eh, un poco, los médicos asesinados, llegan a 280, son 87 ambulancias, hospitales ya prácticamente quedan, solamente 26 de 35, pero además en una situación absolutamente lamentable, porque si no hay agua, ¿sabes? Mucha gente está, está abasteciendo, se está utilizando agua salada casi para todo, eh, del mar, porque no, no tienen otra agua donde haber, los acuíferos están contaminados, pero es que además tampoco hay energía para sacar de los pozos, etcétera, 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 ¿no? O sea, ¿cómo va a funcionar un hospital, eh, con, sin electricidad o sin agua, ¿no? Sin electricidad, pero tampoco es combustible para los grupos de electrógeno. Los periodistas siguen subiendo una barbaridad, estamos hablando de 78 periodistas muertos, según el sindicato de periodistas de Palestina, pero como siempre hay que decir, muchas veces se cargan al periodista, pero con la familia, directamente los atacan en su vivienda, y matan a toda la familia, con lo cual, ese número, eh, habría que subirlo bastante. La ONU, especialmente la URWA, la ONU para los refugios palestinos, la sección que opera en Gaza, lleva más de 100 muertos, y los desplazados, yo creo, pues he estado leyendo, digo, las cifras bailan un poco, pero probablemente, estemos en 1,9 millones, y en algunas organizaciones están hablando ya de un, de dos millones, de desplazados en la franja, internos. Ya sabéis que había dos millones de trescientas mil personas en la franja, si hay dos millones de desplazados, o sea, fijaros cómo, cómo están personales, dónde, dónde está, dónde está la gente, ¿no? Evidentemente nadie está en su casa, porque saben que, bueno, hay trescientas mil unidades, de viviendas destrozadas, como pone ahí la última estadística, y estamos hablando de que, bueno, alguna totalmente destruida y otra dañada, ¿no? Pero, pero prácticamente, cuando acabe la razia, terrorista, en el sur, pues prácticamente, la franja de Gaza, va a ser inhabitable, que creo que es lo que están, buscando, ¿no? Están destrozándolo absolutamente todo, están haciendo, lo que llamamos, bombardeos de alfombra, ¿no? De carpet bombing, ¿no? Es decir, vamos a destrozar todo, vamos a dejarlo todo laminado, prácticamente como, como si aquí no hubiera nada, por la bomba esta que dicen cortadora de margaritas, ¿no? Que decían en Afganistán en ese momento, que es que van a dejar todo derruido, y todo dejado, o sea, inhabitable por nadie, ¿no? Mira, yo no soy de utilizar mucho al Papa Francisco, pero, si ha dicho algo, entre líneas, no lo ha dicho tan claro como lo ha puesto ahí, diciendo que los ataques de Israel están siendo ataques terroristas, no ha dicho que, él considera que, como jamás este considera terrorista, que jamás hizo terrorismo, pero que Israel está contestando un terrorismo. Esa ha sido la frase concreta de Bergoglio, y evidentemente fue una conversación telefónica con Netanyahu, dicen que bastante dura, y que tampoco ha sido demasiado utilizada en muchos medios de comunicación. así que bueno, ya digo, las condenas a Israel están llegando absolutamente desde todo el mundo. Mientras, ¿qué está haciendo Israel? y lo pongo porque, bueno, han sucedido algunos sucesos luctuosos estos días en algunos sitios, a cargo de los colonos extranjeros. Estados Unidos está pidiendo, dice que va a impedir la entrada a los colonos que estén actuando contra los palestinos, fundamentalmente en Cisjordaños, están matando a niños, están en Belén, por ejemplo, están confiscando tierras para ampliar los asentamientos, y después que no venga nadie, después de ver esta historia, que no venga nadie a decir que la mayoría de los colonos son civiles, en este caso, los colonos, los podemos llevar, si queréis, paramilitares, pero no dejan de estar fundamentalmente armados, ya no con armas que le esté entregando el Sahal, sino con armas que ellos mismos adquieren, que se les permiten tener, que la están utilizando desde hace muchísimo tiempo, de hecho, el ejército actual de Israel se conforma con unidades de colonos conquistadores, que estaban armados, y de grupos terroristas, y a partir de ahí eso se confluye y monta en el Sahal, que no deja de ser un ejército de colonos y un ejército terrorista, que es lo que viene siendo desde su origen. Pero aquí lo están haciendo y el otro día, pues, un colono se acercó simplemente a una mujer que estaba andando por la calle, la apuñaló, era una palestina embarazada, y directamente, pues, sin mediar palabras, ningún tipo de provocación ni nada, pues, la asesinó a sangre fría, a Navajazo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo todos los días en Cisjordania. Yo no sé cómo no, la respuesta de Cisjordania, no sé, la verdad es que no es más contundente que la que es, ¿no? Que estamos hablando de pura defensa en los campos de los ciudadanos que están entrando, pero, bueno, veremos qué sucede hacia adelante. Otra noticia que quería destacar del día de, de hace un par de días, realmente, es que Estados Unidos va a mandar, perdón, el Reino Unido, que es la costumbre, va a mandar aviones a Gaza. Supuestamente, dicen que van a ser vuelos de vigilancia para ayudar a encontrar rehenes. Yo no sé ya, eh, si aquellos van a tener que poner semáforos en el aire para, para ir, eh, ordenando el tráfico aéreo tan, eh, tan brutal que debe haber, porque es que, los aviones, mmm, de Estados Unidos llevan mucho tiempo sobrevolando, y además lo han confirmado ellos, eh, la zona de Gaza y alrededores, los aviones, de, de los estacionistas, también están, están volando, los drones norteamericanos, están volando sobre Gaza, también, para buscar rehenes, y ahora ya, por lo que hace faltaba, ¿no?, que es el Reino Unido, ¿no?, de que después de ser los hooligans, de, de la guerra con Ucrania, pues parece que la van a perder, y se movía a punta aquí, a ver si gano algo, ¿no? Eh, así que, eh, además, fijaros que estupidez, si se sabe, eh, con seguridad, que, los, eh, los presos, o los rehenes, eh, están bajo tierra, ¿a qué carajo viene? Buscarlos con aviones, ¿no?, que, ya digo, me parece, eh, un auténtico absurdo, que simplemente lo que quieren demostrar es que, bueno, lo que demuestran, lo que quieren demostrar es que están, eh, están con Israel, pero lo que demuestran es que Israel es incapaz de defenderse, solo, de una milicia, mal armada, con armas, hechas en, en los sótanos de la, de la vivienda, y necesitan, pues, aviones del Reino Unido, a portaviones submarinos americanos, y ahora, ahora veréis que está pidiendo una coalición internacional para ayudarle, todavía más, ¿no? En fin, eh, patético, eh, el ejército, no sé, quinto ejército del mundo, que al final es una, el trafa, ¿no? Bueno, esta siguiente parte, la he titulado que la resistencia sigue en pie, no lo digo yo, no lo dice la resistencia, simplemente lo están diciendo un montón de, de analistas, eh, internacionales, e incluso, eh, políticos de la talla de, 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 que fue ministro de, de defensa del, del estadounidista, y también fue, eh, primer ministro durante un tiempo, ¿de acuerdo? Y estoy en manera de, cabezquito a los, a los laboristas. Bueno, pues, dice que Netanyahuá ha fracasado, eh, que la resistencia palestina no ha, ha colapsado, y de hecho, bueno, eso lo han repetido, pues, según el general de, de la reserva de Israel, ha dicho algo parecido, que desde el aire no se ganan, eh, batallas, mmm, y que, la prueba más clara de que, de que la resistencia no ha colapsado, es que todos los intercambios de prisioneros, que han hecho, durante esta semana atrás, lo han hecho desde, eh, la zona supuestamente controlada, por, por, por Israel, o sea, que lo han hecho en el norte de la franja, yo creo que ha sido una auténtica pasada, diciendo, venga, eh, aquí monto, mis vehículos, monto, los presos, y hacemos los intercambios, en la zona que vosotros controláis, que no tenéis ni idea, de dónde, de dónde lo hemos sacado, o sea, que, cuidado, que, esto, de hecho, de hecho están diciendo algunos, algunos militares israelíes, y sobre todo el jefe del Bentalo, norteamericano, que es posible que pierdan esta guerra israel, ¿no? A pesar de los pesares que la guerra urbana no se gana, eh, matando civiles, sino ganando a tados civiles, por lo cual, dice que lo había aprendido eso en Irak, lo había aprendido en algún otro sitio, y que, lo que está haciendo Israel es, eh, bueno, pues profundizar una guerra, y alargarla en el tiempo, porque matando a civiles, lo que está creando, más gente con ganas de venganza, eh, y, y más miembros para la resistencia, eh, pues si hubiera pocos, pues, prácticamente sería, cualquier persona que tenga un herido, un muerto, un desaparecido, etc., pues van a, a querer, eh, eh, van a querer formar parte de la resistencia, que, bueno, es lo único que está haciendo algo, eh, por, por la cosa parecida en este momento, ¿no? A ver, ¿cómo se demuestra, eh, justamente, después de, de que ya habían dado por muerta la resistencia mucho tiempo, estamos viendo, en Tel Aviv, por toda la vida aquí, en la zona de acero, de, 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 etc., están llegando, cantidad de musiles, en todo el centro de, de estas sonistas, que no estaban tan controlados, estaban tan alertados, estaban tan, eh, se han registrado, cuando, en un momento, alguna llegada, sobre, sobre el territorio, y, hayas de, en la zona de acero, que si no, capaz de, estar a, grandes, pero, no, 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 y la verdad que está perdón de jamás anulan las cuentas directamente y borran la información bueno israel lleva contando estos días que ellos han hecho otro acuerdo de paz y que otra tentativa que dicen que quieren seguir negociando otro otra tregua pero que el tejado la pelota está en el tejado de jamás bueno lo que ofreció de seguir jamás y la yihad en este caso era pues esas mujeres que supuestamente tienen que dicen los americanos que todavía quedan unas cuentas por liberar más esas personas ancianas más los cadáveres de los que los que han matado pues pueden seguir pueden seguir negociando pero desde luego no van a soltarse a los presos a todos los presos militares hasta que no se acabe la agresión y hasta que no se vacíen las cárceles palestinas desde luego lo que ofrece israel es decir vamos a sacar a unos cuantos cientos de palestinos y mañana lo sigo matando lo sigo asesinando en gaza también una cosa que me ha extrañado me ha extrañado mucho y entenderlo como no sé si como crítica pero al menos como sorpresa y es que sabéis que la chica esta mini que se hizo famosa no esta rubita que desde pequeña estaba luchando a que fuera a patar la espinilla contra los invasores la volvieron a capturar en en gaza esa perdón en cisjordania y la han soltado en uno de estos acuerdos que si la acaba de secuestrar a tres mil y pico de personas en cisjordania como como las meten eso en esos acuerdos o sea decir venga yo soltaba 50 por cada soldado vale pero es que por cada persona pero si es que he cogido tres mil o sea que cómo hacer esto de luego igual bueno para para mí es interesante además con una persona muy mediática etcétera pues ha podido ser cambiada en ese momento pero de luego a la gente que están capturando estos días en ciudadanía desde luego no deja de ser una chaladura sigo cogiendo gente al final me gasto toda la capacidad de negociación y todavía te sigo teniendo mucha más gente de las cárceles de cuando tenía antes de empezar en fin igual alguien me lo explica creo que no lo he entendido bien o al menos no lo veo lógico así que los presos militares se guardan hasta el final hasta un acuerdo de paz global y hasta que retornen prácticamente todos los presos palestinos que están en las cárceles de sionistas entre otras cosas eso es así porque el jefe militar en el terreno de jamás ha pasado prácticamente la mitad de su vida dentro de cárceles de sionistas y está bastante concienciado según el tema de los presos y yo creo que esta acción básicamente lo que tenía como proyecto era sacar a los presos de las cárceles de sionistas y devolvenido a su casa así que que nadie piense que jamás no quiere negociar jamás quiere negociar pero evidentemente que cese la agresión definitiva y no soltar a la poca la capacidad negociadora que pueda tener que ya o ha soltar prácticamente a un centenar de personas mira yo este vídeo lo habréis lo habréis visto a dar la vuelta por lo menos en la red alternativa a dar la vuelta en todos sitios pero no sé cuando todavía incluso haya gente en movimiento de izquierda o de la izquierda del taliba que dicen que jamás son terroristas fijaros la gente que acaba de ser liberada de esos intercambios de presos los de irrerie cómo se despiden de sus pastores que se ven las caras que no hace falta decir que son pasionados ni que tienen síndrome de estocolmo y luego los vientos son estas están viendo perfectamente cómo se merece la suerte si estamos a la orden directamente de esta gente se abrazan se besan eso no es una captura de terroristas que han mantenido los presos los presos palestinos que salen de las cárceles de israelí de luego no salen de esta gente de todo lo contrario o sea que eso hay que verlo a veces pensamos que porque incluso porque detallajos y algunos ministros han dicho que bueno que la vida de un preso vale lo mismo que la vida de un militar es activo y que tampoco hay que centrarse tanto en los presos porque yo creo que es que no les interesa cortarlo por lo que están pudiendo contar algunos no lo han dejado hablar otros lo han criticado como como que eran cómplices yo que sé que historias alguna viejecita así al principio pero fijaros este este caso os acordáis de la niña esta la chica esta maya benji que era una bailarina el afecto a sus castores encontré este vídeo justamente de la semana pasada porque ella ha hecho estas declaraciones estos días atrás creo que fuera ayer el perillazo ha querido utilizar esa imagen de esta chica con esos problemas con esos clavos en la pierna etc para apuntarse un tanto y la respuesta ha sido que netanyahu tiene la mano llena de sangre de niños palestinos y que no me voy a rodar con él o sea que yo creo que eso le hace más daño a a netanyahu que muchos artículos sesudos que se puedan escribir en contra de sus acciones porque en terapia sigue habiendo manifestaciones absolutamente brutales creo que ante ayer fueron de 30.000 personas en contra de las políticas de netanyahu pidiéndole directamente que se vaya lo que lo que están deseando todo el mundo bueno Naciones Unidas para los para los refugiados esta agencia ha soltado alguna son los que se encargan un poco de la educación y de la sanidad o del control de los colegios o del control de los hospitales en Gaza están sobre el terreno sigue habiendo mucho sobre el terreno llevan muertos más de más de 100 y habla de que en la franja están apareciendo un brote de hepatitis C que puede ser bastante bastante problemático a lo que yo añado que según alguna fuente médica hay alrededor de 150.000 niños con neumonía y ahora la que se está liando en China porque hay una neumonía que está afectando a los nenes más pequeños y que están hablando ya de cerrar no sé si Tenguan dijo que quiera cerrar la frontera no sé qué aquí estamos hablando ya de un brote de 150.000 niños de los cuales muchos morirán irremediablemente por falta de medicina esas son las cifras que los medios de comunicación no suelen dar ni les interesa ni les interesa dar ¿os acordáis de la que se montó en Kubay con los niños de las incubadoras que supuestamente había matado Saddam Hussein? la gente que sabe más mayores si lo acordaréis en vivo y en directo y si no pues se habrá leído se suponía que cuando invadió Kubay Saddam Hussein, Irak apareció en un hospital y desechó fotos de los niños que estaban en las incubadoras y murieron y apareció una niña pequeña en Naciones Unidas contando eso la niña llorando haciendo un papelón el papelón de su vida esa niña era la hija del embajador de Kubay de Estados Unidos ya es mayorcita ya ha aparecido en algunos medios ya saben quién es y cómo se hizo esa campaña que fue mentira esa campaña fue mentira pero sin embargo la admisión internacional se la creyó hubo senadores y congresistas norteamericanos que votaron sí a guerra gracias a esta campaña de información que se le contrató a un medio bueno una compañía de relaciones públicas bueno pues se montó una guerra que mueven más de un millón de personas prácticamente de muestros directos e indirectos fundamentalmente por lo que pasó lo que no pasó en las incubadoras de Kubay que se sabe que todo fue en montaje y sin embargo lo que pasa en la incubadora o en la unidad de violencia intensiva en este caso del hospital de Nacer pues bueno algunos lo conocen en este caso ha aparecido en algún medio pero de luego no está en boca de los tertulianos ni abriendo las portadas de los periódicos en este caso Israel llega a un hospital echa a los civiles de allí echa a los médicos muchos de los médicos están detenidos como por ejemplo el del hospital Alchifa todavía el director sigue en la cárcel y luego pues supuestamente se olvidan de cinco bebés que estaban en vigilancia intensiva y cuando llegan se lo encuentran prácticamente en un alto estado de putrefacción eso no no ha dado la vuelta a las rotativas como debía haberlo hecho ni tampoco que estaban haciendo con los bebés que estaban sacando de los hospitales estaban evacuando por la fuerza de los terroristas de Israel sabéis que estaban metiendo a los niños lo cuenta un director de un hospital en papel aluminio lo estaban envolviendo como si fueran una croqueta para evitar que se murieran de frío o sea es absolutamente alucinante lo que está pasando con el complot con la anuencia de occidente y también de muchos gobiernos árabes que deberían caerse la cara de vergüenza por permitirlo mientras Hamás ha logrado expandir un ataque en Jerusalén murieron tres personas en un inicio después parece que murió otra persona más y uno de ellos era un rabino yo creo que por eso hay tantos rabinos ahí tantos integristas de camisilla blanca de equipa puesta viendo aquello porque además uno de esos rabinos que estaba justificando la muerte de niños y de mujeres porque así lo decía la Torá o sea que el tal Beisman murió yo me imagino que sería el objeto de ese atentado ese rabino ultra-autodoxo y terrorista y para acabar algunas pinceladas de lo que está sucediendo fuera ya de Israel y fuera de Gaza y cómo este conflicto puede estar calentando bastante lo que lo que pase en el mundo hoy decía el gobierno de Israel que ya tenía pocas pocas opciones de evitar que la guerra se expanda hacia hacia Líbano y parece que Francia ha mandado Macron ha mandado un emisario para intentar mediar para que Líbano no escale la guerra pero yo creo que cada día tanto el estado sionista como la resistencia están siendo más están yendo un poco más allá en sus ataques hay una preocupación absolutamente brutal en Israel de que el de que el norte se va a quedar vacío ahora mismo me lo comentaba el otro día en otro programa que estuvimos aquí haciendo un poco las guardias de Echema y de Iñaki en una franja de 2 kilómetros de la frontera de Líbano hacia hacia el sur han evacuado a unas 70.000 personas ahora ya la resistencia está demostrando que tiene capacidades y bien gordas estamos hablando de bombas tipo FAP aunque se tire como un gran mortero de media tonelada que son capaces de llegar a 10 kilómetros los colonos extranjeros que son lo que son están diciendo que no quieren volver a sus casas porque no se van a sentir seguros si está la resistencia allí es lo que están haciendo en Gaza voy a cargarme la resistencia en este caso palestina porque si no nadie va a querer vivir en los alrededores de Gaza pues aquí pasa lo mismo y aquí también hay yo creo que incluso una concentración más grande es una zona en Gaza prácticamente está casi al lado del desierto y es menos fértil etcétera y pues dirán que si aplica la misma doctrina que en Gaza en el norte pues van a tener que lanzar una guerra para acabar con Nibula para que no sea una amenaza para la ciudadanía de esos colonos que están viviendo ahí en el conjunto de esos colonos que viven en el norte y bueno lo decía también el mismo general de que estaba por parte de esta mañana que estaba en la reserva estacionista el ejército estacionista no tiene capacidad para luchar en dos frentes a la vez ni de coño o sea que es más de los amases entonces a ver qué sucede porque ese frente está abierto y además puede ir puede agravarse bastante más bueno ¿cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto? que sepáis que John Kirby el secretario de prensa el portavoz del Pentágono dijo que apoyaban totalmente la decisión de Israel pero bueno con una salvedad tenéis que disparar flojitos no tenéis que matar a muchos civiles sabiendo que Gaza es la zona más super poblada del mundo y que además porque la gente de Gaza no es que se haya super poblado así porque le haya gustado vivir hacinados simplemente porque son refugiados que venían de la zona de alrededor que Israel lo ha ido echando lo ha ido echando lo ha ido conquistando esas tierras y ahora pues viven en el último sitio que les queda ¿no? y ahora en esa franjita que le queda al lado del agua esos 108 kilómetros que les queda hasta el mar pues allá quieren hacer sonar de seguridad quedación del norte aquella ya sería pues lo que ya es que es una cárcel a cielo abierto o un campo de exterminio como está siendo en este momento mucho peor que los de Auvies y los de la segunda guerra mundial por la dureza de lo que se está allí viendo y de cómo se está laminando esos edificios civiles así que dicen que claro nos podemos a ver ahora simplemente el porcentaje de mujeres y niños que han muerto en estos días después de la reanudación de los combates o de la guerra o del genocidio mejor dicho pues resulta que el 75% son niños y son mujeres o sea que y el resto hombres que no tienen que decir que cada hombre sea sea desamado o desipulado o sea que realmente no tiene ninguna razón de ser que los porcentajes son los mismos que es de siempre y ¿cuál ha sido la respuesta de Israel? pues ha ideado que está trabajando con una aplicación de inteligencia artificial para la selección de objetivos y ha hecho una serie ha cuadriculado Gaza en eso en un tablero y diciendo a la gente que se vaya ahora de la zona amarilla a la zona blanca cuando cuando la zona amarilla la bombardea le dirá que se irá a la zona amarilla de nuevo y que se irá a la 3.32 a la 7.32 vamos a ver imaginar a una gente que vive en este momento sin agua en este momento sin luz en este momento sin internet porque tampoco hay internet hay un apagón electrónico absoluto que que sepan a qué cuadrícula se irán aquí en cada momento que no tienen coches que no tienen gasolina para los coches porque no ha entrado prácticamente nada de gasolina no más que para los grupos de estrógeno hospital y poca cosa más entonces decidme a mí cómo la gente va a ir y a veces pues están hay cientos de miles de personas entre los hospitales de la escuela de la Nación Unida y la gente dice bueno ahí por lo menos sé que estoy controlado y ahora si me voy de esos hospitales de esa escuela que en teoría no las van a bombardear que también las bombardean ahora voy a un sitio donde no hay ni lluvia humanitaria ni agua ni luz ni nada ni una bandera de la Nación Unida puesta encima del edificio o sea pensáis que esto tiene alguna lógica esto es lo que lo que están asegurando para que no mueran civiles ya digo los datos estadísticos están diciendo de hecho el New York Times es que no tengo que decirlo yo o sea el New York Times ha dicho que no hay ninguna evidencia de que se están cuidando de no matar a civiles y al final la inteligencia artificial esa que han sacado no recuerdo el programa si es de Gospel creo que se llama el programa simplemente lo que hacen es que sean capaces con la fotografía aérea que hacen los drones y los aviones pues sean capaces en vez de determinar donde hay 60 supuestos objetivos donde hay 120 o sea y desde luego no se fijan como decía el artículo que le hecha mañana en la calidad del objetivo si de la cantidad del objetivo y la cantidad de gente que mata o sea que realmente es falso que se estén haciendo cualquier tipo de medida para que no mueran civiles simplemente este macabro que digo aquí juego de las cuadrículas donde me puedo salvar y donde me van a matar o sea que realmente la idea es pues ir moviendo a dos millones de personas de una esquina para otra de un cuadrito para otro para que puedan destruir absolutamente todas toda casa y que haya que empezar a construirla de nuevo y que dirán bueno si la construimos aquí porque no la desconstruimos en el desierto cuatro tiendas de campaña y nos andamos allí como están los saharauis o a lo mejor lo que pretenden porque de pronto Kamala Harris y cuando se reunió con el Sisi hace unos dos o tres días le dijo no vamos a echar no vamos a permitir que echen a nadie de de gracias hacia hacia esto y también se le prometió algo parecido también al primer ministro de Jordania con lo cual encima de la mesa sigue estando la deportación al estilo más nazi que se puede pensar que que ahí está ahí está Israel y están de tan lejos jugando a eso a pesar de que parece que la opinión pública no se quiera fijar demasiado aunque cada vez que hay una visita de alguien en Estados Unidos o sea que siempre sale el tiempo ¿qué están haciendo países como como Irán viendo la la historieta? pues se están rearmando como buenamente pueden Irán tiene ¿sabes qué? Irán después de la revolución islámica estamos hablando del 78 creo si no me equivoco no han podido comprar ningún avión a nadie porque han sufrido embargo unos detrás de otros fundamentalmente occidentales y con esos embargos algunas veces pues formaban parte de la ONU y tal pues bueno hasta Rusia jugó durante un tiempo con el tema del programa nuclear y tal y tampoco le podía vender armamento ahora ya se retiraron algunas de esas limitaciones que había hacia la venta de armas y pues en marzo realmente cuando se firmó este acuerdo se pagó directamente en marzo y se han entregado estos aviones hoy yo esto lo enlazaba también con justamente lo que estaba diciendo Thor entonces hay compañía y la inteligencia británica eso me encanta porque la inteligencia británica es como es un ame rey es un chiste ahora mismo porque todo lo que dicen es de consumo periodístico etcétera pero no tienen ningún recorrido desde el punto de vista militar ni de inteligencia realmente decía que Rusia no tenía capacidad ni siquiera de construir aviones nuevos para la guerra de Ucrania que habían desaparecido como no se habían derribado etcétera con todos los antiaéreos estos de Manpac que habían mandado los miles que había mandado la OTAN y que además ni siquiera podía coger algunos de los aviones antiguos no tenía capacidad ni siquiera para reformarlo y modernizarlo bueno pues no solamente ha podido entregar prácticamente de todos los modelos de cuarta y media y quinta generación nuevos aviones que no para de entregar aviones nuevos tanto de Suhoi como de MiG sin parar sino que además se está dando el gustazo de hasta poder vender aviones o sea que en este caso los Su-35 que son unos aviones multipropósito cazas de estos bimotores súper potentísimos están llegando a decenas a Irán a la vez que los helicópteros de la Casa 1000 los Mi-28 que también son unos unos helicópteros súper potentes pueden albergar hasta cuatro misiles y sobre todo una ametralladora antitanque en el morro ese tan característico están preparados para operar de día y noche y que realmente van a van a tener un antes y un después ya digo tiene una una voz defensiva porque realmente claro los aviones que tenía Irán eran los F-5 de Estados Unidos hablando del año 70 o del año 60 y algunos soviéticos también de esa de esa edad o sea eran antiguas y bueno habían intentado desarrollar una industria propia de caza pero no le había salido realmente bien a Irán le ha salido bien justamente el tema de los misiles que están ya cometiendo hipersónicos le ha salido realmente bien también fundamentalmente el tema de drones y una especie de filtración de inteligencia de hace unas semanas que dijo que como Irán había avanzado mucho en temas de drones pues Irán le prometió a Rusia darle la tecnología de los drones a cambio de que Rusia le montara una una flota operativa de de aviones y de helicópteros eso es parece ser que el acuerdo que se llega los famosos Yerán esto es fundamentalmente que están operando en Ucrania bueno Irán siempre dice que o Rusia siempre niega que esos drones vienen de Irán parece que las fábricas se montaron con tecnología iraní y se montaron en Rusia y bueno ahora mismo pues mira un avión de esto un Su-35 un Su-Covie-35 tiene la capacidad de moverse creo que era 4.500 kilómetros de distancia tiene esa autonomía Israel está a 1700 y pico kilómetros de distancia con lo cual un avión de esto es capaz de ir bombardear Israel y volver sano y salvo me refiero con suficiente autonomía para Israel es muy chico o sea que Irán es un país enorme pero vamos sale del sur de Irán ataca y vuelve y sin repostar o sea que cuidadito porque eso sí tiene ya un valor disusorio bastante importante además del valor defensivo de que antes no tenía caza y ahora sí los tiene de hecho también Rusia les ha entregado algunos aviones que se llaman de entrenamiento y esos aviones de entrenamiento sirven entonces lo puede perdóname la expresión lo puede tunear para que sea un avión de cuarta y media generación uno de quinta generación como que todavía no tiene no tiene Irán pero probablemente lo pueda recibir de Rusia más adelante pero sin embargo ya a pesar de que desde marzo parece que hay pilotos que están aprendiendo a manejar estas aeronaves que han llegado de Rusia bueno pues también tienen sus propios aviones para seguir formando a más pilotos con lo cual están operativos desde hoy mismo o sea desde el primer día que llegaron están operativos para el ejército de Irán que acaba de de tener una no sé un subidón en el tecnológico y de poder militar súper importante para este hecho muy para lo que puede venir en el futuro bueno no me quería acabar sin contar lo que está haciendo Yemen yo de verdad me falta un poco de tiempo para buscar las fotos de los aviones de los barcos y demás que han atacado y los mapas pero bueno que sepáis que Yemen en el estrecho de de Azul de Mar Rojo en el estrecho de Barbe Maldev ha atacado a tres barcos de Israel uno del hijo del que apresaron el Galaxy Leader del primer barco del armador y y bueno pues ahora mismo están cambiando muchas de las empresas están cambiando las rutas con lo cual los kilómetros que se ahorraban están pasándolo como pérdida y Estados Unidos ha tenido que meter destructores en la zona ya había algunos y además Israel como siempre ha pedido una fuerza multinacional para defender a sus propios mercantes es absolutamente alucinante pero como ya te digo Israel es incapaz de defenderse por sí mismo de una sola guerrilla porque no hay nadie que está atacando no es que bueno de un par o dos o tres guerrillas es incapaz de defenderse y tiene que pedir ayuda al séptimo de caballería siempre que puede y ahora a lo que queda del occidente colectivo para que le protejan sus negocios ¿no? absolutamente alucinante pero fijaros una de las declaraciones que hicieron el alto Ando Jutí dijo que se había encargado el canal Ben Gurion que era el sueño húmedo de los sionistas y la verdad que en todo no me ni a culpa pero yo había escuchado hablar del canal Ben Gurion hasta hace los tres días y lo escuché en boca de los yemeníos entonces bueno aunque lo vamos a dejar para otra ocasión pero sí quiero dar una una pincelada de de lo que es ese proyecto es a ver si fijaros creo que se ve mi ratón pero desde el Golfo de Acaba desde el Mar Rojo hacia el norte del Mar Rojo hacia arriba imagino que por la desembocadura del río Jordán y entrando por la zona sur del estacionista hasta la costa quieren hacer un canal para competir con el canal de Suez y bueno pues llevarse calentito todo ese todo ese dinero del que vive en este caso Egipto claro este canal no costaría vamos fijaros en su día parece que quisieron abrir incluso con bomba atómica una cosa sustentante alucinante pero claro tienen que dar una vuelta muy grande para circundar lo que lo que gaza con lo cual si lo hacen de manera directa cerrarían un pastizal pero claro necesitan echar a los palestinos de ahí porque si no no habría no habría manera de construirlo entonces ellos dicen que bueno que una vez que pasen por el Mar Rojo por eso lo decían los propios hutíes que una vez que bajen por el Golfo de Acaba hacia el Mar Rojo lo van a estar esperando un barrio de Mandel porque por eso se han cargado siempre de esto mientras ellos sigan vivos desde luego no van a poder construirlo porque van a tener polio de botellas en la zona yemení así que tenemos una especie de macro obra de infraestructura que puede estar un poco en el origen o no más en el origen de lo que está sucediendo en Gaza además tenemos también que justamente en Gaza hay dos pozos de gas súper importantes que están en las aguas territoriales que le corresponden a Gaza metro más metro menos el marino 1 y el marino 2 que se quiere merendar para así y montar ese corredor Estados Unidos Israel etc. también que pasaría por Gaza para llevar el petróleo o el gas en este caso hacia Europa en fin son dos motivos más por los cuales pues el estacionista infanticida de Israel les convendría en un momento dado acabar con los gas de Gaza donde es para siempre y para despedirme como ya ha hecho en alguna otra ocasión quería utilizar una frase de este criminal de la humanidad que ojalá acabe como debe acabar y que dice que sólo él podría evitar un estado palestino después de acabar la guerra o sea todo el mundo sabe la única manera de que los palestinos tengan un sitio donde puedan vivir en paz en seguridad etc. con las fronteras estables internacionales y que desde la ONU Estados Unidos Rusia China etc. están por esa solución de los dos estados como dice la resolución de las Naciones Unidas y que pues que la gente no se va a olvidar el horror que están grabados en su retina después de ver lo que está sucediendo y que pues todo el mundo España incluso a la cabeza me río van a apujar por esa solución y Netanyahu pues evidentemente está diciendo un tono contrario porque es que esta guerra entre otras causas también pues se produce porque no existe un estado palestino porque jamás jamás de los jamás Israel ha creído un estado palestino no me cansaré de repetirlo cuando fueron de la ONU a poner la frontera lo primero que hicieron los terroristas judíos los grupos terroristas que dieron lugar a la ONU fue cargarse a este negociador de la ONU que venía a hacer esa delimitación y toda la historia de Israel muchos que mientan que si los acuerdos de Orlo y ese tipo de historias ya lo cogieron dos o tres meses después de los acuerdos de Orlo diciendo que aquello era un plaga que era una absoluta mentira que no iba a cumplir nada lo sabe todo el mundo no sé por qué siguen insistiendo en esa opción o todo perdón hay sitio físico a montar un Estado palestino pero evidentemente si por culpa del 7 de octubre se montó un Estado palestino pues sería una derrota todavía mucho más fuerte para Netanyahu de la que ha sido ya esa vergüenza que ha sufrido a nivel internacional aunque estén ahora otra vez volviendo a decir que si lo sabían que si no lo sabían que si no le dieron párvulo a la investigación que hay un informe de 40 páginas que dice lo que iba a hacer jamás ahora podemos hablarlo si queréis me he pasado un poco ya del tiempo pero desde luego eso será lo último que el Estado sienista quiera porque de hecho lleva hace 25 años luchando contra ese Estado palestino ya sea del tamaño que sea o ya sea de donde esté ¿no? porque evidentemente ellos creen en el Eretz Israel en el Gran Israel desde el río hasta el mar y ahí no cabe ningún palestino porque ese es un Estado exclusivamente judío y un Estado de apartheid como es con leyes muchas discriminatorias para la minoría palestina y eso es lo que lo que Tanyahu va a intentar evitar y ahora mismo es lo que él quiere esgrimir de alguna manera para decir que si yo me quedo si no me echáis yo voy a lograr que no haya un Estado palestino así que por mi parte nada más espero que que os haya gustado sé que hay muchos más temas tenía como no sé 70-80 noticias seleccionadas y bueno he hecho una selección por mi parte de esas para dejarlas en 15-20 y bueno ahora mismo pues tenemos el momento de hablar con nuestros queridos y queridas tertulianas para esa hora ahora hay algo que nos puede seguir hablando así que pues nada y continuamos con el programa con el con